Hoy estamos analizando las características de este helecho aéreo, el Polipodium Interjectum, que, como ya os decía, se caracteriza por desarrollar una serie de rizomas gruesos, que aquí los podemos observar, serían estos tallos así, bueno, rizomas en realidad, que son raíces gruesas, y luego estas son las raícillas secundarias. Estas raíces y estos rizomas, si los cultivamos directamente en tierra, no van a prosperar. La característica que hace que los Polipodium persistan es que se desarrollan en lugares donde no hay sustrato, es decir, la espora cae en un rincón, en una grieta de una roca, donde se va acumulando un poquito de polvo, empieza a germinar el helecho y poco a poco, según van desarrollando los rizomas, se va acumulando más polvillo y eso permite el desarrollo de este helecho, es curioso. Yo he observado que este helecho también lo podemos conseguir que se adhiera a esta manta, a este flotestil, que es como un filtro grueso, donde ya hemos enseñado anteriores veces que el musgo también tiende a desarrollarse espontáneamente, entonces hay que unir ideas. Tenemos el Polipodium, que es un helecho de pared, que también crece en roquedos y adherido a la corteza de ciertos árboles, tenemos una manta que retiene mucho la humedad y que permite el desarrollo de musgos y también del helecho, entonces vamos a unir estas ideas y vamos a hacer unos cuadros verdes que van a ser unos verdaderos jardines verticales autónomos, porque esto simplemente, con echarle un poquito de agua de vez en cuando, funcionará. Pero aquí tenemos la muestra de que se adhiere una planta o una mata de Polipodium, que la dejé simplemente apoyada sobre este objeto estil hace un tiempo y fijaros las raíces, cómo se han fusionado en la estructura porosa de la manta. Polipodium como planta protagonista, base de musgos, una cama de un geotestil de una manta tipo fieltro gruesa que va a retener la humedad y va a permitir que las raíces de este lecho prosperen y un marco. ¿Qué mejor cuadro? Esto lo podemos colgar en una pared orientada al norte, regarlo de vez en cuando, en momentos de sequía y de ambiente seco, veréis como las hojas de este lecho se deshidratan completamente. Viene de nuevo la lluvia o la humedad, se hidratan y es como un milagro. Distintas tipologías que simplemente las vamos a consolidar cogiendo un poco de Polipodium, distribuyéndolo, ya veis, el marco, la manta y el geotestil ya la hemos colocado y ahora con unos clavitos para que no se nos caiga, vamos a fijar la mata de Polipodium a la estructura del cuadro y ya veis, hacemos cuadros verdes sin utilizar óleos, ni acuarelas, ni pinturas de ningún tipo, simplemente plantas, helechos y musgos y un jardín vertical que se basa además en el jardín vertical que generan estos helechos de forma natural en los troncos de los árboles y en los roquedos. O sea que, mejor solución que esta para decorar una pared norte, no hay. Eso sí, con el tiempo y como hay que regalarlo de vez en cuando, ya veréis como el marco no va a aguantar las inclemencias del tiempo, pero bueno, empezar a descomponerse, estarán más y musgos. Y nada, artistas de mano verde, eso es lo que somos nosotras. Venga, otro clavito por aquí y esto ya finalizado. Venga, vamos a darle el protagonismo que se merece, colocándolo aquí. Esta tipología de cuadro no la vais a ver en ninguna galería de arte, o igual en alguna galería de arte así muy contemporánea y actual, tal vez. Porque estamos dando importancia a un ser vivo en el cuadro, lo estamos enmarcando, estamos diciendo Polipodium, qué bonito eres, cómo nos gusta tu verdor, tu acompañante, el musgo, cómo nos gusta que te deshidrates, cómo nos gusta que demandes un poquito de nuestra atención para mantenerte hidratado de vez en cuando, echándole un poquito de agua. Ya veis, simplemente con plantas que tienden a crecer en parámetros verticales, ya sean cortezas de árboles o roquedos, hemos hecho unos cuadros verdes, que los tendremos que regar de vez en cuando, siempre a la sombra, y que vayan creciendo, que vayan mutando, que eso es lo bonito del arte, que no sea siempre lo mismo, lo estático, sino que te vayan sorprendiendo las cosas con su evolución.